Bienvenidos un día más aquí, al canal de YouTube de Caravanning Benicarlo. Hoy tenemos un unboxing de productos Victron, así que si quieres verlo todo, quédate en el vídeo. ¡Vamos allá! Ya tenemos todo lo necesario para este vídeo que es un Q-TEC, un micro y la cámara con la que me estás viendo, así que vamos a abrir la caja y vemos qué nos ha llegado en este pedido. Es una caja muy pequeña, pero aquí dentro vienen unas cuantas cosas. Ahora lo veréis. Empezamos por un regulador solar. Lo voy a abrir, así lo podréis ver cómo es el producto. Este es uno de los productos que más conoce la gente por las autocaravanas. Es un regulador solar que soporta hasta 30 amperios. En el caso de Victron, podemos instalar dos paneles de 175 vatios cada uno con este regulador. Si ya ponemos un tercero, es recomendable ya instalar el modelo superior, que es el MPPT-150. Estos reguladores existen en versión con Bluetooth y sin Bluetooth. Yo, por la diferencia de precio, ya recomiendo que lo cojas con Bluetooth porque así lo tienes controlado en el móvil. La aplicación se llama Victron Connect, en la cual podemos conectarnos al regulador y ver la energía que está entrando nuestras baterías y la que le llega a los paneles. Aquí detrás tiene unas patas para disipar el calor. Y bueno, es un aparatito que no es de los más pequeños, pero bueno, el tamaño es bastante bueno y en una autocaravana lo podemos poner prácticamente en cualquier lugar. Aquí tenemos la conexión VE Direct. Esto lo podemos conectar a la famosa pantalla de los colorcitos. Aquí tenemos un par de desconectadores. Os lo abro y así lo vemos. Esto simplemente es un desconectador, que es un interruptor, del cual así está en posición parada. Así encendido. Por lo tanto, cuando lo tengamos así, vendrá un cable o dos por aquí y saldrá otro por aquí. Y cuando lo pongamos así, desconectaremos toda corriente que pase por ese cable. Aquí viene la tapita, sus tornillos en el interior y aquí los dos bornes. Esto está muy bien pensado porque, como podéis ver, tiene cuatro tapas que las podemos quitar y poner en todos los lados, por arriba, como abajo, como izquierda y derecha. Así puede entrar un cable, por ejemplo, por aquí y salir por abajo, o venir por aquí y salir por aquí, o por arriba y por abajo, con la combinación que queramos. También tiene otra posición que es a la izquierda de la posición OFF para poder quitar la tecla y así ya nadie lo puede tocar. Muy interesante instalar uno o dos de estos, según las baterías que tengamos, en nuestra instalación. Por aquí tenemos algunos más, que nos han llegado cuatro en total. Los cables, como ya os comenté en el otro vídeo, hay cables que es para conectar todos los elementos al Cervo GX. El Cervo GX es el que se encarga de recibir la información de todos los equipos Victron y luego enviarla a la pantalla para que veamos los consumos, las cargas, la corriente, el voltaje, el porcentaje de baterías. Si estamos enganchados o no a la red y todas esas cosas. Bueno, este no lo voy a abrir porque es un cable de red normal. Este es para conectar los MultiPlus también al Cervo. Por lo tanto, este lo dejamos por aquí. Y aquí tenemos cables V-Direct, que estos vienen normalmente, lo vamos a abrir para que lo veáis. Vienen normalmente con el conector hacia arriba, pero tenemos la posibilidad de pedir este modelo que uno de los lados viene con ángulo recto a 90 grados. Existe la posibilidad con este conector en los dos lados o que uno de los dos sea a 90 grados. Esto se suele utilizar porque donde conectamos el Cervo o alguno de los equipos no tenemos mucho espacio para abajo porque normalmente las conexiones están abajo o por arriba y entonces lo podemos conectar con el ángulo de 90 grados para que no suba el cable hacia arriba y haga para arriba y para adelante y para atrás. Entonces hay que ver muy bien dónde vamos a ubicar los equipos para elegir este cable con ángulo recto o el que tiene las dos puntas así. En esta ocasión hemos pedido varios con ángulo recto porque para la instalación que va los necesitábamos. Aquí tenemos un Battery Protect de 220 amperios. El Battery Protect sirve tanto para instalaciones de 12 voltios como de 24 voltios. Este caso en concreto es el de 220 amperios y cada vez vamos a instalar más de 220 amperios porque las instalaciones cada vez son más sobredimensionadas y necesitamos más equipos que consumen más. Por lo tanto, por él va a pasar más corriente y siempre debemos calcular la corriente que va a pasar para elegir un modelo u otro. Existe la versión de 65 amperios, también la versión de 100 amperios y la versión de 220 amperios. Aquí tenemos el Cervo GX. Ahora os voy a enseñar lo que os había comentado de los cables. El Cervo GX tiene varias conexiones, entre ellas la V-Direct. Aquí nos sale todo lo que podemos conectar y aquí también. Como podéis ver, hay muchas conexiones por aquí y otras tantas por aquí. Las conexiones V-Direct son estas de aquí. Si tenemos el cable que va hacia arriba, es posible que aquí tengamos algo que nos limite el acceso para poder poner el cable. Por lo tanto, si cogemos uno de los que tiene ángulo recto, el cable hace así y sale para adelante y ya podemos poner las tres conexiones sin que nos entorpezca en la parte de arriba. Estas dos conexiones de aquí son las V-Bus que van con cable RJ45, como el azul que os he enseñado. V-CAN también es RJ45 y BMS CAN también es RJ45. Aquí tenemos cable HDMI que es para conectar la pantalla, la GX Touch 50 o 70 y luego la alimentamos con este primer USB. Los otros dos ya están destinados para otra cosa, pero la pantalla va conectada por HDMI aquí y la alimentación en este USB. Aquí abajo también nos indica que tenemos para poder poner una tarjeta SD y también tenemos para sondas de depósitos, tanto depósitos como la temperatura y aquí otras conexiones para otras cosas que hoy no vamos a entrar mucho en detalle. Cada vez más estamos instalando más servos y pantallas. La gente quiere mucho tener toda la información en la pantalla y de un vistazo verlo todo. También hay que decir que hay mucha gente que no necesita la pantalla, aunque queda muy bonita y demás, y lo ves todo en el móvil. Puedes tenerlo todo en la aplicación y lo que verías en la pantalla, poderlo ver en el móvil, aunque no de una forma conjunta. Tendrías que ir conectándote a un aparato, al otro o directamente al Smart Shunt para ver el porcentaje de batería o la corriente que está entrando o saliendo de tu batería. Aquí tenemos la pantalla GX Touch 70. Esta es la de 7 pulgadas. Es una pantalla bastante fina. Me acerco aquí para que lo veáis. Es muy fina. Sale un cable por aquí atrás. Y, como os he dicho, va cable HDMI y USB. También tiene, ya os lo enseño, el marco en el cual la montaremos. Y también vienen los tornillos para fijarla al marco. Esto es muy útil porque aquí en la caja nos viene la plantilla para ver dónde tenemos que hacer agujeros para pasar el cable y poner la pantalla correctamente. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Este nos lo enseño que es otro Battery Protect igual que el que hemos visto antes de 220 amperios. Este sí. Este es un Smart Shunt. Este es el Smart Shunt, el cual va conectado al negativo de la batería. Aquí viene el negativo que muchas veces va a venir de una Busbar y aquí ponemos el negativo este que va al borne de la batería. Como podéis ver es un aparatito pequeño pero que nos da toda la información de todos los consumos, de todas las cargas y del porcentaje de batería que tenemos. En el Smart Shunt también nos viene este cable de aquí. Dos cables. Uno es para alimentarlo y el otro es para monitorear la batería del vehículo o una segunda batería. En el caso de las autocaravanas normalmente monitoreamos la batería del habitáculo y también poniendo este cable podemos monitorear la batería del vehículo. Por lo tanto siempre tendremos controladas las dos baterías tanto la de arranque como la de la vivienda. Esto creo que os lo enseñé en el otro vídeo. Y ya está. que es una caja que es una caja donde viene una busbar para conectar tanto positivos como negativos pero también viene con todo esto para que aquí enganchemos fusibles mega. Puede entrar el cable por aquí y podemos hacer conexiones a positivo o a negativo pero si necesitamos una fusiblera y en concreto mega esto puede ser de gran utilidad. Barra y fusiblera barra busbar y fusiblera. Viene con su tapa transparente para que podamos ver los fusibles y es muy práctico para algunas instalaciones. Aquí tenemos fusibles MIDI más fusibles MIDI y fusibles mega los que irían a esa caja de fusibles que os acabo de mostrar. Esto es una busbar pero bueno la he abierto y así os la puedo enseñar. Es de 250 amperios esta soporta hasta 250 amperios como podéis ver tiene un grosor considerable y esta es de 4 tornillos las hay de 4 y de 6 aunque la de 6 no es más larga simplemente que tiene más tornillos en esta dimensión y las de 250 vienen con esta tapa de ABS negro. Esto una vez montado queda así y cuando lo ves desde arriba queda así. En la mayoría de instalaciones con dos de estas tendremos suficiente pero en muchas ocasiones para unir puntos sobre todo de negativo nos va muy bien poner otra busbar y así concentramos todos los puntos negativos en una barra y no tenemos que tirar muchos cables hacia un lado o hacia otro para concentrarlos todos ahí y después un simple cable que lleve a la otra barra. aquí tenemos otra busbar que es de 150 la voy a abrir esta como podéis apreciar es mucho más fina esta ya solo soporta 150 amperios la otra era de 250 y como podéis ver tiene seis tornillos la barra de arriba que la tapa también es de PVC pero es traslúcida aunque no totalmente transparente estos dos huecos son los que van colocados aquí y de esta forma las sujetamos muy importante medir la corriente que va a pasar por la barra para elegir el modelo de 150 o de 250 también las hay de 600 creo pero eso ya será para instalaciones muy muy grandes aquí bueno por aquí otras dos de 150 de 6 tornillos la que os había enseñado era de 4 estas son de 6 aquí tenemos otro Smart Shunt pero ya os lo he enseñado aquí un regulador más pequeño lo abrimos y así lo comparamos con el otro aquí tenemos el pequeñito 75 15 para 15 amperios y aquí tenemos el grande el de 30 como podéis apreciar la diferencia es notable este de aquí trae las barras difusoras y este ya viene sin evidentemente al ser de 15 amperios el calor que descenderá este comparado con este se nota bastante bueno del regulador no os explico mucho más porque simplemente deciros que al ser de 15 amperios es para paneles más pequeños podríamos montarlo para un panel de los de Victron de 175 vatios por ejemplo y sirven tanto para 24 como para 12 voltios entre el 130 y el 75 15 hay un modelo intermedio que es 120 nos serviría para hasta 20 amperios al final si tienes intención de ir añadiendo paneles y demás siempre es recomendable cogerte uno un poquito más potente por si en algún momento le puedes añadir otro panel pero siempre que vayamos a instalar un regulador debemos tener en cuenta la potencia de los paneles que los paneles siempre sean iguales mismo voltaje y luego calcular el rendimiento que van a sacar esos paneles para ver qué regulador tenemos que montar siempre si te da 19 no podrías montar el de 20 ya tendrías que irte a una escala más si te da 17 o 16 puedes montar el de 20 siempre los amperios que pueda soportar que sean un poco más de la potencia que vaya a sacar el panel bueno nos queda poca cosa ya que es un BMS y un cargador de 220 empezamos por el BMS en este caso el BMS que os voy a mostrar es un Small BMS es muy pequeñito y este se suele utilizar para las baterías Victron Energy que no van con Multi Plus cuando hacemos una instalación que va con las baterías Victron y no llevan Multi Plus se suele usar este Small BMS es un BMS que gestiona la batería como todos los BMS pero al no tener un Multi Plus no lleva ninguna conexión VE Bus para conectar directamente al Multi Plus las baterías de Victron como muchos sabréis tienen un par de cables que son para conectar el BMS entra por aquí y sale por aquí y luego esto es para el positivo de batería las cargas las alarmas los cargadores el negativo de batería y dos tornillos para poner como un interruptor que en algún momento que tú quieras con unas condiciones que necesites que encienda o que apague Small BMS para baterías Victron que no van con Multi Plus las que van con Multi Plus es el BMS que os enseñé en el otro vídeo es el V Bus BMS V2 es un poquito más grande cuadrado pero es igual de plano así que no ocupa mucho espacio y por último tenemos aquí que lo voy a abrir un cargador IP22 es un cargador de 220 para cuando estamos conectados a la red eléctrica cargar nuestras baterías este es el cargador en este caso es el IP22 de 30 amperios aquí lo podemos ver 12 30 y un output una salida también está disponible con tres salidas como es smart podéis ver aquí que tiene bluetooth lo que os he comentado lo mismo que los reguladores solares y la mayoría de equipos de Victron son smart llevan bluetooth y tú desde la aplicación Victron Connect del móvil puedes conectarte al aparato y configurarlo y también ver toda la información la carga en caso de que sea un cargador si está encendido o apagado y varias cosas más en este caso aquí también tenemos un botón que pone mode y este botón nos serviría para cambiar el tipo de cargador que queremos en función de la batería que tenemos esta opción de aquí abajo es la de litio iríamos pulsando hasta que se encienda esta luz y al encenderse esta luz lo tendríamos configurado para litio y aquí dispone de unas luces también que muestran los estados de carga night bulk apps float y storage el night es el modo noche que está en bajo rendimiento bulk es carga inicial que es cuando saca el máximo de potencia para cargar las baterías absorción es la fase final de carga que ya no está entrando la máxima potencia entra la la energía o los amperios justos para que se vaya cargando bien el litio es muy importante esta fase final de carga y float que es flotación cuando estamos manteniendo la carga porque está llena y luego está storage que es almacenamiento pero que solo es un mantenimiento para que la batería esté en óptimas condiciones para cuando la vayamos a usar y bueno aquí se ha acabado el unboxing de hoy espero que os haya gustado si queréis que profundicemos más en algún producto en concreto de Victron esta próxima semana me llegará más material y por lo tanto podremos hacer otro unboxing con productos que aún no os he enseñado vendrán productos que no hemos visto ni en el vídeo anterior ni en este vídeo así que si queréis en concreto que hablemos de algún producto específico cuando nos llegue os lo explicaremos más en profundidad así que si queréis esto me lo escribís en comentarios si os gusta el vídeo también un like se agradece un montón y si no estáis suscritos y os gusta este tipo de contenido o instalaciones o explicaciones de autocaravana ya lo sabéis suscribiros al canal que esto nos ayuda mucho a seguir haciendo contenido como este así dejamos este vídeo zanjado espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos adiós chau 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 Gracias por ver el video.